Según la Sociedad Mundial para la Protección de los Animales, de los 500 millones de perros que aproximadamente viven en el mundo, solo el 75% es protegido dentro de un hogar. Estudios de la Universidad de La Salle indican que en Colombia habría más de un millón de perros callejeros. En Medellín, según el Centro de Bienestar Animal La Perla, se reciben 40 llamadas diarias solo allí con el interés de adoptar un canino. Más de 12.000 animales, entre los que se destacan los perros, han sido entregados a sus nuevas familias durante la cuarentena en Medellín. Se estima que en la manutención de la perla se requiere una inversión anual de 11.000 millones de pesos. Por eso, la mejor forma de homenajear al perro en su día es dándole un hogar.